¿Qué es el sonido? Definamos ¿Qué es el sonido? El sonido es una energía cinética mecánica que se propaga en forma duratoria generando de esta manera ciclos de compresión y descompresión según el medio a través del cual se propaga. Dentro del sonido vamos a definir entonces ¿Qué es la longitud de onda? Una longitud de onda está formada por un ciclo donde hay una compresión y una descompresión posterior y esto se mide en frecuencia. De esta manera un ciclo se conoce como hertzio. El sonido libre para el oído humano va en una frecuencia entre 15 a 20 mil megahertz y el ultrasonido lo usamos con una frecuencia mucho más elevada de 20 mil megahertz. En ginecología que es el tema del cual vamos a ocupar de hoy vamos a usar frecuencias que van entre 3.5 a 7 megahertz. Cuando una onda choca contra una superficie se describen 3 haces uno de incidencia, uno de reflexión y uno de refracción. Una proporción del haces es absorbida a través del tejido y otra vez reflejada lo cual depende de la impedancia acústica. Definamos ahora ¿Qué es impedancia acústica? Impedancia acústica es la resistencia que opone el medio. De la impedancia alcista cubrían dos ejemplos. Bien, vamos a ver. No, nada, nada. Esa es posible que despliega el agua es puede que despliega el agua es algo raro. Si, así es posible que despliega el agua es esta forma muy raro. En general, el agua no se puede deprimázio antes u vez, de no que en el agua es un poco muy raro, que forma muy raro. Gracias.